Ya ves que no es bueno sentirse invencible La vida da vueltas y yo te toco a ti Y no me da gusto ver tú como sufres Si hace poco tiempo lo mismo sufrí Lloré como un loco por lo que me hiciste Pero soy muy fuerte, ya lo superé Lo hiciste una vez, te la perdoné Y al poquito tiempo lo hiciste otra vez Pero en esta vez no perdonaré Te vas a dar a vernos juntito con él Lloré como un loco por lo que me hiciste Pero soy muy fuerte, ya lo superé Lo hiciste una vez, te la perdoné Y al poquito tiempo lo hiciste otra vez Pero en esta vez no perdonaré Te vas a dar a vernos juntito con él Música 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 Música